Muy bien chamacos, nos encontramos en la feria, en la feria de Tabasco 2024, esto está a reventar, así que vamos a ver, a ver si, ojalá que se pueda escuchar bien realmente mi voz, porque en esta hay muchísimos puestos, la feria está increíble, hay un buen de puestos de comida, de micheladas y de un buen de cosas, Flor Tabasco, estamos en la feria, así que pues bueno, vamos a darle a ver que más podemos encontrar. ¡Gracias por ver! Vean nada más a quien nos acabamos de encontrar en la feria, Flor Tabasco, ando malísimo hermano, me dio el dengue, vas a creer, estoy como si hubiese, en media feria te digo hermano. Como si hubiese, yo me dio unos 5, 6, 7, 8, 9 días, pero aquí estoy, pie, de pie, fuerte, firme y de frente al sol, como las impresionantes se ibas de este lugar. Ay bebé, ¿de dónde nos visitas tú? De Cancún, Quintana, ¿cuándo te vas por allá para visitarnos? ¿Cuándo me llevas bebé? Pues una vez, vámonos. Dios mío, no, ahorita no, pues ahorita no, está viendo que es el chichero espectacular que está aquí. Ahorita no te confundieron con la flor tabasco. Sí, me confundieron varias gente, ay la gente, ay allá va la flor, dice, preciosa y espectacular, no manito, los invito a todos, a todos y cada uno de los hermanitos lindos, hermoso, precioso de Cancún, Quintana Roo, para que vengan a disfrutar del hermoso edén tabasco y por supuesto que vengan a vivir la algarabía que nos identifica a todos los tabasqueros. El primero chichero, el primero chichero tabasco. Claro que sí, manito. Pues muchas gracias, Chepa, este, pues bueno, una fortuna de verte conocido. Gracias, manito, igual. Así que, bueno, vamos a seguir que haya más allá en la Feria Flor Tabasco 2024. Eso es todo. Oigan, de verdad, vean nada más, esta es la zona de los antros, vean cómo está lleno, hay un chingo de raza, hay un chingo de gente que obviamente viene a pasársela bien chingón a tomar y a pasarla, perrísimo, el calor se siente, a más no poder. A ver, digo, no necesariamente tienes que estar tomando para estar aquí enfrente, pero vean, la neta es que se antoja echarte una michelodia. Y pues bueno, este me dice que es como un estadio donde vienen los artistas. Esta feria pues obviamente también se caracteriza porque todos los antros vienen aquí y se ponen. Y pues obviamente, mira, puede estar pisteando bien alegre, sin pedo alguno, hermano. Puede estar pisteando, bailando, con toda de que la familia y demás. Así que pues bueno, vamos a seguir grabándoles, a documentarles todo lo que pasa en la Feria de Tabasco. Oigan, el calor está perro, la neta es que el calor está, pero en su máximo apogeo, ahorita ya nos estamos yendo a los juegos. Me quiero subir a un juego, así que espero que no haya tanta fila. Tienen juegos mamalones, vean nada más los caballitos. Tienen allá el kamikaze, creo que se llama, más juegos para que se entretengan, para los niños. Un gusano de los juegos, este también que es como un helicóptero acá criminalón para los como rookies. Ahorita vamos a la rueda, vean nada más, es una feria, tremenda feria. La luna se logra apreciar de una manera bien increíble, bien bonita. Dicen que es por el calor, yo la verdad es que quiero que ustedes me los pongan en los comentarios y vean nada más. Con tenis, con shortcito y aún así me muero de calor. Vean nada más la luna, qué preciosa, qué preciosa. Les he dejado varios videos en mi canal de TikTok para que vayan a verlos. La luna se ve impresionante aquí en Villahermosa, Tabasco. Yo he ido a escasas dos ferias en Cancún, pero obviamente no se compara con nada de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenido, chamacada, a la feria de Tabasco 2024. ¡Vámonos! La luna se ve aquí en Villahermosa, Tabasco. Estamos en la feria y le voy a hacer zoom porque me impresiona bastante. Vean. Le voy a bajar el brillo a ver si se logra apreciar. Ven nada más, qué chingona luna. Un color rosado, un color naranja bonito. Y pues bueno, más nada, estamos en la feria de Villahermosa, Tabasco. Con esta luna impresionante. Un buen ambiente que se ve ya. Hicimos algunos videitos para ustedes. Un buen de gente pasándosela increíble. Ahorita nos vamos a ir a comprar una michelada aquí en Usumacinta. Micheladas, Usumacinta. A ver qué tal está. Pero de verdad que esto está bien bonito. Hay muchísima gente caminando. Y pues nada, vamos a pasarla súper, súper padre. Chachones, está seccionado como que en lugares. Este es el gran, el gran toro. Ven nada más. Y pues bueno, se puede apreciar que hay mucha gente. De aquel lado pues ya van todos. Hay puestos de comida. La verdad es que está súper lleno. Cuando les digo que tiene de todo, es que realmente tiene de todo. Ahí estaba el de las cobijas. Y vean nada más esta entrada muy bonita. Que son como a unos, a un área de comida. Donde pues obviamente también pueden venir a disfrutar. Vean nada más. Este, se está moviendo un buen la cámara. Pero, quiero que aprovechen todo esto. Miren, este es un spot muy bonito para que se tomen fotos. Toda esta área que tienen aquí también de comida. Ah, ya me cansé. A la mecha. Vean nada más. Coño, como dirían. Así se ve el estacionamiento después de la feria. Son aproximadamente ya casi las tres. Y así luce el estacionamiento de la feria. O sea, imagínate. Realmente es muy grande. ¿Cuánta gente no ha de ver aquí? Esto que van aquí es humo de la quemazón. Y pues así luce. Para que tomen sus precauciones. Y es que van a venir a la feria de Villahermosa, Tabasco. Y pues bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Nos despedimos con esta estatua. Con esta chica que es de centro. Representativa. Pues obviamente de Villahermosa, Tabasco. Yo soy Regama. Nos vemos hasta la próxima. Villahermosa 2024. Estamos en la feria. Espero venir el próximo año. Y pues obviamente pasarla fenomenal con ustedes. Yo soy Regama. Déjenme en los comentarios si les gustó este video. Y pues nada. Si han venido o si están por venir también. Háganlo por favor porque me van a ayudar demasiado. Y pues nada. Como siempre mis despedidas bien largas. Yo soy Regama. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!